Campesinos provenientes de Santarget Trudis se manifestaron esta mañana en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por lo cual colocaron grúas a fin de cerrar el carril sur-norte de la avenida Universidad, lo cual generó un gran caos vial. Los manifestantes mostraron su descontento hacia el Secretario de la Reforma Agraria, señalando que no ha cumplido la orden dada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de que se les entregaran hectáreas para que sean laboradas por los campesinos de Santarget Trudis, municipio de Sausillo. Enrique Tejeda Valenzuela, Presidente del Jurado Popular Federal, comentó que no se ha cumplido con los trabajos prometidos desde el pasado mes de noviembre. Precisamente para dar a conocer este órgano del Poder Judicial de la Federación, Jurado Federal de Ciudadanos, para que vea el pueblo que no estamos indefensos. Estamos con todas las de la ley para prendernos a nuestras instituciones, ¿verdad? ¿Y tienen con qué? ¿Verdad? Que tenemos, el pueblo tiene con qué enjuiciar a estos malos elementos, ¿verdad? De funcionarios. Los manifestantes fueron atendidos por el delegado de la CEDATU, quien los citó a las 11 de la mañana de este lunes para atender sus peticiones. En tanto, decenas de automovilistas se vieron afectados, ya que el hecho generó un gran caos vial, desde la avenida Niños Héroes, sobre la avenida Universidad, por el trébol y el canal en ambos sentidos. Tras una hora y media de pláticas y negociaciones, campesinos y autoridades llegaron a un acuerdo, y esto fue lo que comentó Enrique Tejeda Valenzuela. Aquí ya se le hizo el juicio político y penal, y dimos a conocer el Poder Judicial de la Federación Jurado Federal de Ciudadanos, que era lo más interesante para el Estado y para la nación. Ya quedó de acatar la orden que se le dio de este tribunal, como la acató el señor presidente de la República, de hacer los trabajos para entregar físicamente el terreno de Santa Getrudes. Ya el terreno, ya desde cuando es el veredicto del Jurado Federal de Ciudadanos, eso fue, ¿verdad? Que ese terreno debe pasar a la sociedad para hacer sus trabajos de agricultura y hacer pobreza de esa región, que está mejor que la cervecería, que el señor gobernador está cacarackeando mucho, ¿verdad? Esto está mejor que la cervecería de Mioqui, ¿verdad? Que también es trabajo, pero esto es mejor, ¿verdad? Porque hay alimento y hay toda una serie de trabajos para ello, ¿verdad? ¿Es el empleo o se los...? Más empleo para la región, ¿verdad? Y ese terreno debe comer a 100 millones de mexicanos los primeros 10 meses de carne, ¿verdad? Más otros alimentos, ¿verdad? Entonces, que cacarackee esto, que la cacarackee más, ¿verdad? Porque es mejor y aparte que el Jurado Federal de Ciudadanos, del Poder Judicial, estamos activos. Informó el diario. Gracias. 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 Gracias.